El Parque de Santiago se ha convertido en un escenario muy visitado. Desde aquí los saludamos con toda la información de las diferentes dependencias de la administración local a través de su programa institucional Capital Sur. Diferentes sectores públicos y privados y comunidad en general participaron de la gran marcha en apoyo al proceso de paz que adelanta el gobierno nacional. En esta ocasión el Parque de Santiago se convirtió en el escenario de la convocatoria. Por favor todos a la paz, al respeto a la vida, que la vida es demasiado, la vida cuando se nos va un ser querido sí que nos duele. Miles de voces clamando por la paz en la gran marcha nacional que desde Pasto inició en el Parque de Santiago hasta llegar a la plaza de Nariño. Miremos por el pueblo que todos vamos en busca del bienestar del pueblo. Hoy hemos querido unirnos para respaldar el proceso de paz, para decirle a todo Colombia que desde acá de Nariño también estamos dispuestos a apoyar esa gestión que está haciendo el gobierno nacional. Desde niños hasta las personas de la tercera edad se unieron a la jornada en busca de lograr el propósito de la paz. Nosotros marchamos por la paz para que a todos los desplazados nos ayude el Estado y nos siga ayudando por un hijo que perdí también. La institucionalidad pública y privada también estuvo presente. Yo creo que si un país se levanta y manifiesta en una sola voz su deseo, yo creo que esa es una fuerza imparable. De tal manera que esto es solamente una de las cuantas estrategias, pero esta es la forma en que nosotros los colombianos tenemos para manifestarle al país y al mundo entero nuestro deseo de paz. Si quiere esfuerzo, vale la pena para lograr finalmente la paz de este país que tanto lo necesita. Aquí se han dado cita a organizaciones sociales, comunitarias, los partidos políticos, los gremios, para decirle al país que Nariño quiere la paz, que Nariño necesita la paz. Los organismos defensores de derechos humanos que a diario conocen casos de violencia respaldaron el proceso de paz. Porque es el clamor de la sociedad que le estamos pidiendo al gobierno y a la guerrilla que el conflicto se termine. En esta movilización que se realizó en todas las ciudades de Colombia, más de 10.000 personas en Pasto le dijeron sí a la paz. Que la paz sea duradera, con justicia social. Fueron más de cinco kilómetros los que recorrieron los participantes de la marcha. La Secretaría de Planeación Municipal expuso los procesos para legalizar al barrio Figueroa ante los habitantes de este sector. Uno de los sectores que inició el proceso para ser legalizado es el barrio Figueroa en el noroccidente de Pasto. Así fue confirmado por el secretario de Planeación Municipal, Víctor Raúl Erazo. Tiene algunos problemas, pero yo pienso que igualmente es una comunidad que quiere trabajar, que es organizada y esperamos que efectivamente esa unión de voluntades nos permita hacer rápidamente nuestro trabajo. El presidente de la Junta de Acción Comunal, José Antonio Timana, y tres habitantes más serán los voceros de la comunidad para este proceso. Naturalmente en varios años siempre hemos tenido dificultades para la legalización del barrio. Ahora tenemos que el señor alcalde, el jefe de planeación arquitecta y todo el equipo que conforman ellos para seguir adelante en el proceso de legalización del barrio. Entre los primeros pasos está actualizar la información en cuanto a los planos de los predios, datos de los propietarios quienes habitan este sector, para efectuar un cronograma de actividades que permite especificar las tareas que debe ejecutar tanto la administración municipal como los habitantes y terminar el proceso en junio de este año. La subsecretaría de las TIC de la Alcaldía de Pasto iniciará un proyecto para llevar fibra óptica a las diferentes instituciones educativas y mejorar la conectividad a Internet. Aprovechando el anillo de fibra óptica que posee la ciudad, la administración municipal en articulación con la Secretaría de Educación llevará a cada una de las instituciones educativas este recurso tecnológico para interconectarlas y mejorar el acceso a Internet. Así lo explicó el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mario Landazuri. El municipio en este momento cuenta con 60 kilómetros de fibra en toda la ciudad. Esto nos permite a nosotros implementar un proyecto que es la construcción del último kilómetro a las instituciones educativas. Aproximadamente estamos hablando de unos 20 kilómetros nuevos de fibra óptica que nos permitirán la interconexión con ellos. El valor de este proyecto, gracias al COMP 125 del Ministerio de Educación que nos permite la conectividad, asciende a 604 millones de pesos. Las instituciones y centros educativos del sector rural tendrán una conexión diferente debido a la topología del terreno. Se contemplan otras alternativas que nos da la tecnología que en este momento son los radioenlaces o interconexiones inalámbricas a grandes velocidades lo que también va a permitir que estos lugares que son tan importantes para nosotros, para la administración municipal como es el sector rural también se beneficie del uso del Internet y de la conexión y de la conectividad que debe presentarse en este momento. Esta iniciativa contempla la compra de equipos para la iluminación de la fibra que permitirá la conexión entre la institución y las aulas de informática, asimismo la adquisición de cámaras de seguridad. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora, expuso la política de crédito para acceder a vivienda y también participó de una rueda de negocios que realizó el INVIPASTO. Durante la visita del presidente del Fondo Nacional del Ahorro en la ciudad de Pasto se socializó las diferentes estrategias que se van a implementar referente a las líneas de crédito para vivienda y educación, además de asignaciones de subsidio y la firma de cooperación. Nosotros trabajamos siempre el ahorro como vehículo, como modelo financiero. Cuando nosotros hablamos de vivienda y de educación, más importante que ellos, es que estamos hablando de que el ahorro hoy emerge como un modelo financiero que conduce a una sociedad camino a la prosperidad. Por su parte, la administración municipal, a través de INVIPASTO, Secretaría de Planación y EMBO PASTO, vienen adelantando un diagnóstico de vivienda ligado al plan de ordenamiento territorial en la zona urbana y rural del municipio, que permita determinar la viabilidad de lotes para construcción y facilitar a la comunidad el acceso a vivienda. Tenemos nosotros un equipo de trabajo que está haciendo un estudio muy concienzudo. Realmente, en PASTO, hay varias asociaciones de vivienda que cuentan con lotes de su propiedad, pero han tenido dificultades en relación con el perímetro urbano. Nosotros estamos haciendo un estudio conjuntamente con Planación Municipal, con EMBO PASTO, para determinar la viabilidad de incluir de pronto estos lotes dentro del perímetro urbano. Por su parte, la comunidad que participó de esta jornada aseguró que la visita del presidente del Fondo Nacional del Ahorro permitió despejar dudas frente a los créditos de vivienda que ofrece esta entidad, así como la oportunidad de que Madres Cabeza de Familia y otros grupos sociales adquieran su casa propia. En sí, los proyectos que muestra el doctor son excelentes. Ojalá, como decían muchas personas, nos tomen en cuenta a nosotras, Madres Cabeza de Familia, para poder adquirir un crédito y, asimismo, el sueño de muchas es tener nuestra vivienda propia. El Fondo Nacional del Ahorro lo que estaba exigiendo es que sean trabajadores oficiales, que estén vinculados a empresas, estén vinculados a los estamentos departamental, municipal, pero no se tenía la opción de que sean ahorradores personas independientes, personas como el caso del adulto mayor, no tenían ninguna opción. Pero ahora, con esta política diferente que está aplicando el doctor Ricardo, yo creo que va a dar la oportunidad a todos sus sectores donde verdaderamente están sin recibir esos programas. Adquirí un crédito por el ahorro programado que hice durante un año, y gracias a eso me aprobaron un crédito de 35 millones. También me postulé para un subsidio que salí favorecida, que son de 8 millones 100 mil pesos, que con eso ya tengo el futuro para mi familia, que es comprar mi vivienda. Igualmente les digo a hombres, mujeres, padres, madres, cabezas de familia, que sigamos con esto y el Fondo Nacional nos abre las puertas a todos. Tras esta socialización, INVIPASTO y el Fondo Nacional del Ahorro realizaron una rueda de negocios en el que se lograron concretar 70 ofertas que beneficiarán a igual número de familias. Por otra parte, el director Mario Enriquezchenas hace un llamado de atención a la comunidad para que antes de constituir una asociación de vivienda, cuenten con la asesoría de INVIPASTO, y evitar incurrir en un delito que pueda repercutir más tarde en sus intereses. El secretario de Tránsito Municipal se reunió con los contratistas que adelantan obras de mejoramiento vial para recomendarles la puntualidad en el inicio y terminación de las intervenciones para evitar inconvenientes en la movilidad. Esto a raíz de las obras que iniciaron en la calle 20 entre carreras 19 y 31. Velar por el cumplimiento de los planes de manejo de tráfico que permiten una mejor movilidad en los sitios donde son intervenidos por los diferentes contratistas que realizan obras de mejoramiento del sistema vial en pasto es otra de las funciones de la Secretaría de Tránsito Municipal. Es por eso que el secretario del Ente del Transporte del municipio capital, Guillermo Villota Gómez y su equipo de trabajo, se reunió con los responsables de las obras para dejar en claro que se debe cumplir a cabalidad con lo expuesto en los documentos denominados PMT o planes de manejo de tráfico. Precisamente nos reunimos para tratar el tema del plan de manejo de tráfico, cómo va a ser ese manejo, cómo vamos a lograr implementar algunas acciones que permitan un mejor control y un mejor tránsito en estos puntos de la ciudad. Aunque de por sí hay que mencionar que el impacto va a ser grande, que depende mucho del buen flujo que se dé de toda la colaboración y del compromiso que adquiera la ciudadanía en general y fundamentalmente los conductores, sobre todo de vehículos particulares. Por otra parte, Villota Gómez precisó que en la ejecución de las obras debe estar presente la solidaridad, el sentido de pertenencia de los pastusos para minimizar los efectos, quien además recomendó. Dejando de utilizar el vehículo particular y utilizando mucho más el transporte público que está totalmente dispuesto en condiciones óptimas y seguras para que preste un buen servicio. El secretario de Tránsito de Pasto anunció además una campaña masiva que definitivamente será liderada por todos los pastusos que quieren ver mejor a su ciudad. La administración municipal viene preparando una importante campaña masiva para que llegue a los diferentes sectores con el propósito de lograr el compromiso directo de la ciudadanía en general, desincentivar mucho el uso del vehículo particular, que sin duda al finalizar esta serie de obras nos llevarán a tener una ciudad con unas mejores condiciones para una mejor movilidad y más segura en la ciudad. Representantes de los gremios productivos de Pasto manifestaron que aunque las obras generan inconvenientes para sus negocios, a futuro generará un beneficio para la ciudad en general. Como toda obra de infraestructura que tiende a mejorar la calidad de vida de un grupo humano y que bien se puede realizar en su casa, su barrio o su ciudad, va a generar por algún tiempo una cierta incomodidad. Este es el caso de las diferentes obras que la alcaldía de Pasto está ejecutando en varios sectores del municipio y que están afectando la movilidad y transitabilidad. Es por eso que los sectores productivos de la capital de Nariño han entregado su punto de vista al respecto. Que las rutas que se van a modificar sigan cumpliendo con las expectativas y las necesidades de los usuarios, pero también buscando la posibilidad de que no se generen las congestiones que se vienen generando en otros sitios donde se están dando obras en la ciudad. En un lazo considerable, todos los habitantes de Pasto se beneficiarán de este tipo de obras. Señor Contribuyente, el pago oportuno del Impuesto de Industria y Comercio Año Grabable 2012 tuvo vencimiento el pasado lunes 1 de abril. Por lo tanto, el pago extemporáneo del impuesto genera sanción por extemporaneidad y mora. Recuerde que el alivio tributario del 50% de descuento a intereses por mora de los años 2011 y anteriores vence el 30 de mayo de 2013. Mayor información Secretaría de Hacienda Antigua Caja Agraria Teléfono 733-3300 Extensión 1027 Alcaldía de Pasto Cambio Cultural Transformación Productiva Movilidad Sustentable Diseño Urbano Seguridad de Pian Congreso Internacional Ciudades en Movimiento Feria de Tecnología en Sistemas Inteligentes de Transporte 15 y 16 de abril en Pasto Nariño, Colombia Auditorio Edificio San Francisco de Asís Sesma Mayor información www.pasto.gov.co www.transitopasto.com Invitan Más de 50 rectores de instituciones educativas públicas se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación con el fin de socializar el Plan de Acción para el 2013. Conocer la gestión dinámica y política educativa a implementar este año por parte de las instituciones y centros educativos de Pasto fue el objetivo de la reunión entre funcionarios de la Secretaría de Educación y rectores de la ciudad. Estamos hablando de convivencia, vamos a hablar de la parte que tiene que ver con todo, nuestra propuesta de una educación de calidad para nuestros niñas, para nuestros niños, jóvenes del municipio de Pasto. Lo que tiene que ver con cobertura, pues tenemos la gran satisfacción de que logramos sobrepasar, digámoslo así, la meta de cobertura impuesta por el Ministerio de Educación que estaba en los 65.600 estudiantes. Nosotros vamos acercándonos a los 67.000, que es una satisfacción por cuanto esta situación nos estabiliza en lo que tiene que ver con la parte de planta, administrativa, docente, de docentes directivos y en la parte financiera. Durante el encuentro de rectores, el secretario de Educación recalcó que la meta del alcalde Harold Guerrero López es entregar 5.263 computadores y otros equipos tecnológicos para las instituciones educativas con más necesidades. Estamos hablando de infraestructura tecnológica, de tabletas para algunas instituciones educativas, de tableros digitales para algunas instituciones educativas, las más necesitadas, las que más carecen de estos recursos en lo que respecta a infraestructura tecnológica. Estamos hablando en otro segundo frente en lo que tiene que ver con TICS de conectividad, cómo vamos a hacer respecto a la conectividad en los establecimientos educativos, sino que es el componente de capacitación docente. Esta actividad permite evaluar el desarrollo y estado de los proyectos en los establecimientos entre los que se destaca cobertura, tecnologías de la información, convivencia, enseñanza de calidad e inclusión. La primera dama del municipio de Pasto en su trabajo social por la comunidad educativa continúa con la entrega de sudaderas en las diferentes instituciones. Teniendo en cuenta que las cooperativas deben otorgar parte de sus excedentes para la educación, la cooperativa cofinal entregó a la directora del Centro Educativo Municipal Santa Lucía del Corregimiento del Encano, Victoria Mejía, 27 sudaderas para los estudiantes de este centro. Se ha hecho una gestión aquí con las cooperativas, con la Secretaría de Educación, con el señor secretario, con Glorita Espinosa, con la primera dama, la doctora Esperanza de Cofinal. Y en este momento nos acaban de entregar 27 sudaderas. Eso nos alcanza para dos sedes, la sede del Naranjal que tiene 17 estudiantes y la sede de Ramos que tiene 10 estudiantes. En total nosotros tenemos 84 chicos, entonces todavía se nos quedan dos sedes sin sudadera. El apoyo es grande. Uno dice, bueno, qué importancia pedagógica tiene el uniforme, porque en ese sitio el uniforme es la sudadera por el frío que le comentaba. Entonces usted dice, bueno, pero qué importancia pedagógica tiene el uniforme, por lo menos la identidad y la uniformidad. Por su parte, la primera dama del municipio, Patricia Masuera del Hierro, manifestó que el centro educativo tiene muchas necesidades, por lo que buscar apoyo por parte de otras entidades de carácter público y privado. Desde el año pasado nosotros hemos tocado puertas de la empresa privada y en este sentido nos ha hecho un ofrecimiento y tenemos un acercamiento con la Fundación CAS. En la próxima semana yo estoy en la ciudad de Bogotá también haciendo nuevamente esta solicitud, esperamos que sea acogida y que tengamos éxito en estos pocos recursos que necesita esta institución. Lo que comentaba la señora Victoria es para mejorar la cubierta de esta institución y para poder tener un lugar digno para darle la alimentación a los niños. Esperamos tener éxito. La primera dama hizo un llamado a las empresas públicas y privadas para que realicen donaciones que permitan mejorar la calidad educativa de los niños más necesitados del municipio de Pasto. La Dirección de Espacio Público con apoyo del Ejército recuperó el monumento Simón Bolívar, ubicado en el sector del Bolívar. Más de 80 personas, entre funcionarios de la Dirección de Espacio Público de la Administración Municipal, empleados de la empresa de aseo metropolitana EMAS y soldados del batallón Boyacá, participaron de la limpieza, embellecimiento y ornato del monumento Simón Bolívar, ubicado en el Parque Recreacional Bolívar de la capital nariñense. Esperamos que la comunidad, al mirar este primer paso que hemos dado, se sume a esto y hay equipo con nosotros. En segundo lugar, vamos, una vez terminado esto, terminado el otro proceso, el monumento, vamos a hacer una clausura con otras instituciones, donde va a haber sanqueros, va a haber obras de teatro, va a haber cantantes que se han sumado a nosotros, para desde aquí del Parque Bolívar, comenzar a hacer algo positivo para los demás parques que tenemos. El próximo, como le digo, es el monumento, homenaje a los periodistas, es aquí en la Avenida Colombia, que lo tenemos entre Avenida Colombia y Avenida Santander, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y están invitados cordialmente. Por su parte, el Teniente Coronel del Ejército Nacional, Rodrigo Andrés Gamba Rojas, manifestó que soldados del batallón Boyacá, acompañarán y trabajarán en todas las jornadas de restauración de monumentos que efectúe la Alcaldía de Pasto. Estamos haciendo un esfuerzo grande por recuperar, en integración con la Alcaldía Municipal de Pasto, de recuperar estos sitios históricos, hitos de importancia para el departamento, para el municipio. Creemos que tenemos que invitar a la comunidad a conservar estos sitios, representación de la historia, representación de la historia del país, e invitar a toda la comunidad que nos colaboren cuidando y conservando estos sitios. La Dirección de Espacio Público organizará, junto con las instituciones educativas de Pasto, visitas a cada uno de los monumentos para que los estudiantes conozcan la historia de los monumentos que se encuentran en la ciudad. El próximo sábado 13 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se realizarán las actividades de adecuación y limpieza del Parque de los Periodistas entre las avenidas Colombia y Santander. La Secretaría de Gobierno de Pasto continúa con sus operativos para contrarrestar el uso de armas y la violencia escolar. Con el propósito de contrarrestar la violencia escolar, la Secretaría de Gobierno continúa con los operativos en las diferentes instituciones educativas de la ciudad, los cuales aportan significativamente a la sana convivencia de los estudiantes. Me parece excelente que se hayan preocupado por el comportamiento y la convivencia de los estudiantes en este momento donde los estudiantes son tan agresivos, tan violentos, tal vez por la tecnología, que no la han sabido llevar de la mejor manera, sino que la han utilizado para organizarse como pandillas. Me parece excelente que ustedes se dediquen y que sepan y que estén conviviendo con los problemas de los muchachos. Junto a estas acciones, la Secretaría de Gobierno realiza presencia en los diferentes establecimientos para socializar la campaña No le pegues al matoneo, estrategia que se fortalece con la promulgación de la Ley de Violencia Escolar por parte del Gobierno Nacional. Continuamos con la primera fase del proyecto que es la promoción. En este momento estamos únicamente en la promoción, en la posterior fase ya entramos a hacer la sensibilización, investigación y estudios de casos concretos. La línea GAM está habilitada y se están recibiendo denuncias. Denuncias que en principio son anónimas, pero que con la investigación que se va a hacer, se les va a dar la legalidad y se hará la intervención a la que haya lugar. Con el objetivo de evitar que los estudiantes consuman sustancias psicoactivas y porten armas blancas, la Secretaría de Gobierno continuará visitando las instituciones de la zona rural y urbana de Pasto, resaltando que además de la estrategia se requiere mayor compromiso de padres de familia y estudiantes. Lo que está haciendo la Secretaría de Gobierno es excelente porque así podemos mitigar lo que es la violencia escolar y lo que es el matoneo. Entonces es un proyecto excelente para así poder mantener una sociedad mucho más culta en donde digamos que la violencia está desapareciendo. Por completo no, creo que sí, están empezando a hacer proyectos para poder mitigarla un poco. Más de 10.000 beneficiarias del programa Familias en Acción han recibido la tarjeta de débito en desarrollo de la jornada de bancarización que realiza la Secretaría de Bienestar Social con el acompañamiento del Departamento para la Prosperidad Social. Con éxito se desarrolla el proceso de entrega de tarjetas débito a las beneficiarias del programa Más Familias en Acción. Trabajo liderado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Departamento para la Prosperidad Social. Cabe destacar que se ha cumplido con el objetivo propuesto como es el de la atención de más de 2.000 personas diarias en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruán. Muy chévere y muchas gracias también por todo, por las tarjetas, todo eso. Me pareció excelente porque es un beneficio para nuestros hijos. Sí, ha estado muy rápido y muy ordenado. La verdad sí, pues estuvo muy fácil la entrada. Ahorita nos atendieron muy bien y ya nos entregaron. Gracias. Los vedores ciudadanos destacaron a la organización de este proceso que hasta la fecha ha entregado más de 10.000 tarjetas débito al mismo número de beneficiarias. Así mismo se resaltó la atención a las adultas mayores y personas con discapacidad a quienes se les ha brindado un trato preferencial. Hasta el momento avanza normalmente. No hemos tenido ningún inconveniente. Desde el día 4 de abril estamos haciendo entregas. Hasta el momento se han entregado ya más de 11.000 tarjetas a los beneficiarios del programa. Y recordarles nuevamente, tenemos hasta el día 11 de abril, jueves, de 8 a 4 de la tarde para que todas las personas beneficiarias puedan acceder a este beneficio. La jornada continúa en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, recordando a los beneficiarios que para este 10 de abril se atenderá a los corregimientos y el 11 de abril a las personas que quedaron pendientes. La Alcaldía de Pasto adelanta el proceso de implementación del Sistema de Atención al Ciudadano que busca agilizar los trámites y peticiones de los ciudadanos ante las diferentes dependencias de la administración local. Agilizar las solicitudes que realiza la comunidad ante las diferentes dependencias de la administración municipal es el objetivo del Sistema de Atención al Ciudadano SAC que implementa la Alcaldía de Pasto en aproximadamente tres meses. La atención al ciudadano es algo supremamente importante para esta administración lo cual nos ha permitido realizar diferentes procesos sinérgicos con los diferentes ministerios. En este caso con el Ministerio de Educación y Tecnología nos ha permitido conocer y trabajar un proceso de implementación de un aplicativo de software el cual nos va a permitir la consolidación de todos y cada uno de los diferentes procesos que estamos manejando dentro de la administración. El proyecto liderado por la Secretaría General a través de la Subsecretaría de TICS permitirá que las dependencias se informen en el menor tiempo posible a través de este medio electrónico sobre las inquietudes, quejas y reclamos que tienen los habitantes de la ciudad. Todas las secretarías estarán unificadas y estarán interconectadas para trabajar en un único aplicativo que nos permitirá conocer todos y cada uno de los diferentes trámites que la administración está implementando. Ya después de los tres meses ya viene el proceso ya de implementación como tal y la creación de las diferentes ventanillas de atención al ciudadano o de atención al público también como se las conoce. El Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que expertos del Ministerio de Educación brindará la capacitación necesaria referente al soporte técnico para lograr que el sistema funcione adecuadamente. En las instalaciones del Centro Cultural Pandíaco se realizó un taller de Hip Hop como un proceso de transformación de vida, evento que permite la oportunidad de fortalecer a los jóvenes intérpretes de este género urbano y de esta manera promover en los ciudadanos la tolerancia por los movimientos culturales juveniles. El Hip Hop salvó mi vida. El Hip Hop ha sido una cultura que la he tenido en mi vida. Creo definitivamente que el arte y la cultura es una herramienta de paz. Estamos interesados en buscar que los jóvenes se interesen por la cultura Hip Hop y que las personas aledañas o las personas familiares crean que la cultura Hip Hop no quiere decir que un rapero sea, por ejemplo, marihuanero, bazuquero, así, sino que es una cultura ya basada en hechos y cosas que se pueden ver como el arte. Para la Secretaría de Cultura de nuestro municipio son estrategias que permiten generar una dinámica en el uso del tiempo libre de una manera organizada, lejos de la clandestinidad y las consecuencias que enfrentan los jóvenes en las comunas de nuestra ciudad. Para toda la gente realmente que está en el movimiento Hip Hop, la invitación es para que construyamos, construyamos un nuevo país, construyamos políticas realmente que nos ayuden a la construcción y renovación de nuestras propias vidas. Y si me gusta Hip Hop, yo vengo acá, DJ Fonzo otra vez, accionándola. Para la familia, para ti mi chica, para la pandilla Bogotá, Cripilla. En este día Bogotá, Colombia, representa ya a quien pasó ya haciendo brecha y diciendo más, mira, en la construcción de la paz con arte y cultura. Desde el Parque de Santiago, uno de los lugares más tradicionales y representativos de la ciudad, nos despedimos del programa institucional de la Alcaldía del Pasto, de Capital Sur. Gracias por acompañarnos. Música 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 ¡Gracias!